El Grupo Rabienza temuda en Las Palmas, ubicada en Rumana del Oeste. Tenemos solar de 300 metros cuadrados, 120 metros de construcción y precio desde 3 millones 200 mil pesos. Sala, comedor, cocina con gabinetes, empino tratado, en blanco. Dos habitaciones con closet terminado en espejo, baño común. Habitación principal con su baño con mampara y closet para ropa blanca terminado en espejo. Área de lavado, dos parqueos, patio, ventanas, corrediza y citerna. Financiamiento con el banco o asociación de tu preferencia. Llámanos al teléfono 556-2890 o al 550-1356. Financiamiento con el banco o asociación de tu preferencia. El Grupo Rabienza temuda en Las Palmas. Financiamiento con el banco o asociación de tu preferencia. Financiamiento con el banco o asociación de tu preferencia. Financiamiento con el banco o asociación de tu preferencia. CC por Antarctica Films Argentina